Nos colocaremos dentro de la zona, entre la balanca y el bordillo, la parte trasera del vehículo sobrepasará el final del bordillo y lo mismo que en el muelle, procederemos a ir en marcha atrás lo más despacio posible, una velocidad uniforme, continua y no podemos detener el vehículo ni, por supuesto, rectificar hacia adelante. Un poquito antes de que lleguemos a la curva, empezamos ya gradualmente a girar a la izquierda. Ahora, como vemos, las ruedas de la parte trasera siempre tienen que ir por dentro de la línea blanca y el bordillo, aunque las ruedas delanteras por supuesto se salen, eso no hay problema. Ahora, hemos visto que en todo momento las dos ruedas traseras del vehículo han ido por dentro, el bordillo ni lo podemos tocar ni por supuesto forzar, cuando la rueda trasera llegue al final de la línea nos detenemos. De ahí esperamos a que el examinador nos dé la orden para poder salir de esta maniobra.